Seguimos los pasos a la Policía Nacional para llegar exactamente a este lugar donde se levanta una poderosa cortina de humo. Seguimos a la unidad móvil que representa a la Policía Nacional. El humo se levanta poderosamente, es una cortina. Observa el espacio, una poderosísima cortina de humo. Se levanta desde el lugar más conocido como el botadero. Desde el botadero. La llama es voraz. Los neumáticos, fuera de uso, son los que en estos momentos se están siendo consumados por la fogata. ¿Cuál sabe su persona? ¿Tiene alguna información de carácter extraoficial? ¿Cuáles son las causales de este incendio? Ya, verá, lo que pasa es que esta es una empresa que se hizo un convenio con el municipio para que retire lo que es las llantas. Acá. Y lo que pasa es que los señores al venir a retirar las llantas hoy, porque han estado llevando todas estas semanas, han estado llevando las llantas. Se han llevado 5 mil, 4 mil, 6 mil llantas. Lo que pasa es que al venir hoy a retirar las llantas, se encuentran con un enjambre de avispas. ¿Avejas? De abejas, sí. De abejas. Lo que pasa es que estos señores, para ahuyentar a las abejas, han prendido fuego para que se ahuyenten, para poder sacar las llantas y trasladarlas. Que usted está viendo los trailers que están ahí. Entonces, sin darse cuenta de que al quemarse, este neumático viene a espantirse. Es que es material inflamable y que rápidamente se propaga. Es lógico, es lógico. Entonces, ellos sin darse cuenta de que prácticamente esto era inflamable, prenden y se enciende todito lo que es las llantas. Todas estas llantas eran para que las retiren justamente, para que retiren hoy. Bueno, estoy llegando recién. Recibí una llamada sobre esta cuestión de este acontecimiento, de que se están quemando las llantas. He averiguado y me acaban de informar de que ha habido un panal, según ellos, un panal de abejas o avispas, y que han tratado de correrlas con fuego y producen esta enorme barbaridad, que no estamos de acuerdo en ningún momento. Y esto perjudica al medio ambiente de nuestra ciudad. Este es un atentado, señor jefe político, contra la vida humana. Claro que sí. Vamos a ver quiénes son los responsables, porque este hecho no puede quedar así. En estos momentos está viniendo también la policía para hacer las investigaciones y tomar cartas de este asunto. Sí, en verdad tuvimos rápidamente el llamado. Lo que tú acabas de manifestar, esto es un atentado a la salud del pueblo. Tiene que tomarse ya acciones drásticas en cuestiones de prevención, ¿no es cierto? En verdad que aquí hay una situación, estamos viendo si tú puedes hacer la toma y hay un tráiler, un tráiler el que se encarga de llevar las llantas. Entonces, si hay este tipo de trabajo, si hay este tipo de comercialización o convenio, tienen que actuar con todas las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? A tal punto... La primera técnica tiene que ser la responsabilidad. La responsabilidad, actuar con responsabilidad. A tal punto que en el manipuleo de estas llantas, ¿no es cierto? Lo hagan de mejor manera, como lo acaba de decir el jefe político, que ha sido por tratar de correr algunas abejas aquí en este sector. Por favor, se descuidaron, no sé, se prendió la chispa. Y como tú puedes observar, en las tomas que ha hecho, hay cualquier cantidad de llantas y hoy estamos con estas consecuencias. Pero tampoco vamos a justificar que las abejas son los responsables. No, no, por favor. Por eso estoy manifestando de que estos tipos de trabajo, estos tipos de manipulaciones, tienen que hacerse con todas las especificaciones técnicas. Ustedes como autoridades, en nombre de nuestra comunidad, ¿exigirán una estricta investigación para esclarecer este hecho? Desde luego, desde luego, aquí no pueden quedar así en vano, porque, vuelvo a decir, este es un atentado a la salud del pueblo.